Está con nosotros, nos acompaña el señor José Luis Perales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Esta canción no la conocíais ninguno, ¿verdad que no? Claro, no la conocíais porque no la habíais oído nunca. Y si no la habíais oído nunca es porque nunca la han puesto por la radio, nunca se editó todavía, pero quiero que sepáis, y además ya lo he dicho alguna vez en esta visita a Chile, pues que es un estreno exclusivísimo para solamente para vosotros. Y que se llamamos como anticipo de un trabajo de un disco que saldrá en un mes y medio más o menos y que se llamará Calle Soledad. La canción se llama evidentemente, como habéis podido averiguar, Morir por ti. Bueno, quiero decir que estoy muy feliz de estar esta noche con vosotros. No solamente esta noche, sino que ha habido unos días intensos de emoción, de convivencia entre mucha gente, entre la gente de los medios y por supuesto y por encima de todo, entre esta gente que son los miembros de este jurado, que nos lo hemos pasado muy bien con toda la responsabilidad que requiere ser jurado de una cosa tan seria como estas canciones. Desde aquí les agradezco a ellos, bueno, que me hayan acogido también, que se hayan portado también conmigo, que nos hayamos reído tanto juntos y desde luego felicito a los premiados esta noche. No he podido esta noche sentarme con vosotros, pero otra vez será. A lo mejor otro año me invitan también a ser jurado. En fin, hoy la nota más triste para mí, creo que para todos los chilenos, para todos nosotros, es ese incendio que hay por ahí, que está destruyendo cosas. Ojalá que personas no, ojalá que se apague pronto, que realmente nos ha conmovido un poco a todos a través de las imágenes de televisión. Pero vamos, pero vamos a seguir cantando porque el espectáculo debe continuar. Gracias. Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui. Te ofrecí, te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Te ofrecí, mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te ofrecí, mi amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y yo en mi ventana de la mañana vestirse de gris. Te ofrecí, mi amor, lo poco que fui, 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 y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di, yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. Y tú te ofrecí, mi amor, lo poco que fui, mi amor, loичесcado, mi amor, lo poco que fui, mi amor, lo fuckin' y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz No olvidar Y tú te vas, que seas feliz No olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo pensaba que no la sabíais esta canción Como es nueva ¿Está tomado ahí? El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ven Yo no estoy loca Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos Le llamaban loca En el hospital En un banco al sol Se la puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En la espera En sus nubes al sol En ese mundo que ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Amén Amén Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y los muchachos del barrio 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 Amada mía Después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños Soñados cada día Te sigo amando tanto Amada mía Tus ojos negros Se clavan como siempre Tu beso es una llama Que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Y como siempre Sigo aspirando el aire que respira Me sigo enamorando En cada amanecer Amada mía De risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Que un día Un día del otoño Se vestirán de blanco Mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis besos Buscaré tus manos Y buscaré tus manos Tres mares navegados Tú sigues siendo gorila Tú sigues siendo gorila Yo labio Amada mía Amada mía Amada mía ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapos estás todos los jurados! ¡Qué guapos estás todos los jurados! Sí, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Sí, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizás mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí Ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Sí, sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Tú serás para mí Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Tú serás para mí 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 Yo, tu amor Tú serás para mí Tú serás para mí Pensando solo en ti Cuántas noches de luna Deshojando el silencio Cuántos cielos azules Te ofrece Cuántas horas dejé pasar Sentado junto a ti Ya sé que es mucho tiempo De mirarnos Que son muchos caminos Andados de la mano Y cuántas primaveras Pasaron por mi lado Cuántas horas de dicha Cuántas horas de llanto Cuánto tiempo de ausencias Cuánto tiempo esperando Cuántos besos al aire Cuántas lluvias de mayo Cuánta nieve en mi frente Quántas horas de soledad Hasta volver a ti Hasta volver a ti De mirarnos Que son muchos caminos Los santos andados de la mano Cuántos besos al aire Cuántas lluvias de mayo Cuánta nieve en mi frente Y sigo enamorado Y sigo enamorado Malage en mi frente Malage en mi frente Malage en mi frente Que son muchos caminos стран Européen speed julio stellt Singγά Cómo sopla el viento en las ventanas, cómo llueve, cómo está la calle de vacía, cómo muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo, te recuerdo. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Arrastra el viento a aquellas hojas como llueve, que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina y sentado al borde de la noche te recuerdo. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón, el reloj se escucha como siempre en el comero. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. A ti, que sufres cuando me esperas, que no me esperas, que no me esperas, que no me esperas, que no me esperas. Gracias. Yo tocaba la guitarra, ella me escuchaba, me miraba a los ojos. Yo tocaba la guitarra mucho peor que Rosana, que la toca muy bien. Pero ella me miraba, ella tenía 15 años entonces, y yo ya era muy mayor. El único regalo que le podía hacer en aquel momento era una canción, una canción casi adolescente y que tiene ya muchos años. Fue mi primera canción, allá por el año 1973. Sonaba así. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé que por las noches cuando te marchas, cruzas llorando mi patio. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé muy bien que te has sentido feliz. Sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido, y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé que tienes niña herida el alma, no puede ser. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Mi adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. El adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. El adolescencia pasó hace tiempo ya, por vida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Y comprendí. Entenderte yo. Fue la presentación de un grande, del maestro, de José Luis Perales. Un hombre cuyo trabajo es extenso, más de 450 canciones inscritas bajo su autoría. Un creador, un narrador, un romántico que recibe este aplauso enorme de la Quinta Vergara. La verdad es que yo creo que no tenemos palabras. Estábamos todos en silencio, escuchando tu canción tan maravillosa, José Luis. Tu humildad, tu talento nos ha sorprendido a todos y tus canciones nos han enamorado. Y por eso todos te brindamos este tremendo aplauso que viene directo desde el corazón. Y además de todo el cariño y de toda la admiración de este tremendo público, también quieren hoy día que te vayas a España con una antorcha de plata para José Luis Perales. ¡Qué honor tenerte acá! ¡Qué honor más grande! Escucha, José Luis. Gracias, muchas gracias. Gracias. Esta noche hay fiesta, esta noche hay música, esta noche también hay antorcha. Y ahora de oro para José Luis Perales. La emoción, el romanticismo. Se han tomado la Quinta Vergara esta noche con un creador magnífico que tantas veces nos ha visitado y que siempre nos cautiva con su música, con su verso y con su poesía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué barbaridad! Se les va a salir a Rosana hasta que se les sale la garganta. ¡Rosana! Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¡Todos te queremos mucho! ¡Gracias! Y yo creo que queremos seguir escuchándolo, ¿no? Bueno, antes que nada, hoy es una noche hermosísima para mí. Tenía muchas ganas de volver a Viña, pero no sabía que me quedaba todavía para mí tanto recuerdo, tanto cariño, después de tantos años. Muchísimas gracias y bueno, sí, os voy a cantar otra canción, claro que sí. ¿Tienes una canción preparada para decir adiós a esta Quinta Vergara que hoy día te aplaude? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos entonces! ¡Dejamos a José Luis Perales! ¡Gracias! 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 ¡Qué emoción todo, ¿no? Mirándote a los ojos, poraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Que me ha robado todo Pregúntale, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo José Luis Perales despidiéndose de esta manera De la Quinta Vergara Como un grande, como siempre En este escenario Cautivando al público Que lo quiere, que correa sus conciones Y que se enamora Y se vuelve a enamorar, José Luis Estás emocionado José Luis Qué gran momento este para ti Qué reconocimiento más lindo Sí, realmente es muy hermoso que te pasen estas cosas Esto es lo que a uno le hace continuar en este trabajo, en esta profesión Es un gran aliciente porque es un gran premio cada vez que alguien pide algo así para alguien como yo que trabaja en la música Sí, la verdad es que es un hermoso Sí, la verdad es que es un hermoso regalo A ti te hace continuar en esta profesión y a la Quinta Vergara le hace continuar pidiendo reconocimientos para ti Mira Sí, 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 ya va Si ya va lo que todos quieren Hoy quieren darte su corazón al lado de una gaviota de plata para ti, José Luis Gracias, gracias Y con este reconocimiento comenzamos a despedir a un grande, al presidente del jurado, a don José Luis Perales Hay que continuar y José Luis lo sabe José Luis sabe que este es un escenario que es compartido por muchos artistas Y que todos merecen su espacio y su protagonismo La Quinta Vergara también es respetuosa Sus amigos del jurado Ay, qué le dolianta que eres, Rosana El jurado ha votado en nombre de ustedes y les exigimos en nombre al monstruo que le entreguen, la de oro A ver, a ver ¿Está igualmente el monstruo con el jurado? Sí ¿Sí o no? Sí Pídalo, pídalo fuerte ¡Qué oro! 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 ¡ Así que muchísimas gracias Y como dije hace unos cuantos años Cuando me disteis una antorcha preciosa Lo conservaré En un sitio importante de mi casa Y lo lustraré cada día Para acordarme de que esto es Viña del Mar Esta es la quinta, verdad Estos son mi público chileno Gracias, muchas gracias De verdad, de corazón Y nos vamos a acordar, José Luis Porque yo nunca he visto ¡Eh! No se me mueve nadie el curado Nunca he visto un curado más desordenado No, esto no ha pasado nunca Son muy anárticos Así que ahora los vamos a dejar acá Con una última canción de José Luis Perales Y aquí todos a bailar ¿Les parece? Adelante, José Luis Gracias, gracias Gracias, chicos, de verdad Estamos castigados, señor presidente Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada apresor Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Y así le pedimos a José Luis Perales Una tremenda presentación Muchas gracias José Luis Se lleva todos los premios de la Quinta Vergara El cariño del público Y mucho más Gracias José Luis Gracias Para hasta siempre Y ahora yo Al regreso estamos con Juan Luis Guerra Y yo voy a disfrutar con él Porque hay que ver como lo hace Juan Luis Yo creo que es la quinta a escuchar Gracias de verdad Muy buenas noches Un abrazo muy fuerte Para mí Para todos y hasta siempre Gracias